¡Soy yo, Mario! ¿Qué cojones? ¡Hola! Perdón, con voces... Con voces en español. ¿En serio? Pero... Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver cómo instalar Project 64 en tu PC y ejecutarlo para poder jugar a los míticos juegos de Nintendo 64 desde aquí, desde su página oficial. Como verás, pues la página no tiene mucho misterio. Según entramos, ya nos dice que podemos descargarlo, podemos ir a su Discord y por aquí un par de cosillas, pero le vamos a dar aquí a descargar. Verás que por aquí yo ya lo había descargado, voy a darle otra vez para hacerlo contigo. ¿Vale? Y una vez que te hemos descargado, ejecutamos. Le decimos aquí que sí, ¿vale? Y nos salve esta ventanita típica de las instalaciones de Windows. La ruta, ¿vale? Si queremos crear un icono, yo voy a dejar ahora que sí, ¿vale? Y tiene además modo portable, que bueno, te puede interesar por si acaso no quieres instalarlo, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos instalado. Como veis, si instalado no tiene mucho misterio y la vamos a ejecutar. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es cambiar el lenguaje, ¿vale? Esto sale en las últimas versiones. Vamos a dar aquí en español. Y elegir el directorio de juegos, donde vas a meter tu mandanga, tus copias de seguridad. Vale, yo voy a darle por aquí a una de que vimos del canal de vocera que tengo descargado, que voy a ver si con suerte me lo coge bien, ¿vale? Pero tú puedes poner la que quieras, la carpeta. Y ahí es donde meterías el contenido, ¿vale? Aquí le daríamos, ¿vale? Y ahora te dice que si quieres usar G.L.I.D. Windows 4 por modern PC o proyecto de otro vídeo para ordenadores antiguos, ¿vale? Ordenadores modernos, modernos, ordenadores antiguos. Vale, yo como mi ordenador es bastante modernico, ¿vale? Pues le voy a dar a ordenadores, pues estos modernos. Le damos a OK. Por aquí nos sale el programa. Y como veis ya me está cogiendo todo el tema y no me dice el estado compatible. Aquí hay como unos 20 algo juegos, creo. Entonces, en principio, pues eso. Debería salirme correcto, ¿vale? Vale, mientras nos hace eso, podemos irnos aquí a opción, a ajustes y ver la configuración que podemos cambiar. OK. Perdonad, pero ando un poco para chuchillo. Vale, esta la podemos dejar por defecto y vamos a ir mirando el resto. Así que por aquí todas estas opciones las podemos dejar por defecto, ¿vale? Y no hace falta tocar nada, ¿vale? Atajos y demás. En esta parte sí podemos modificar cosillas para que no nos dé problemas de rendimiento, de glitches y demás. Bueno, aquí podemos ver lo que veíamos antes, ¿vale? De lo que seleccionamos, ¿vale? Por si acaso te has confundido. Tienes un ordenador viejo, pues sería más bien el Project 64. Si tienes uno moderno, el G-Lite 64. Yo como ya lo elegí, el resto vamos a dejar igual y aceptaríamos, ¿vale? Ahora podemos configurar lo que viene siendo el mando. OK. Aquí tenemos un mandito, ¿vale? Yo casualmente os lo intentaré enseñar por aquí por el vídeo. Tengo uno USB que es un mando de Nintendo 64 por un vídeo que hice hace poco, que os intentaré dejar por aquí, de que me he montado una Nintendo 64 Mini. Hago un vídeo bastante chulo que hicimos, o tengo que hacer esta semana, si subo el vídeo ahora o si no, ya habré subido, hecho el directo, ¿vale? Pues aquí lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Es configurar lo que viene siendo el mando. OK. Pues a ver, en la parte de aquí arriba te dirá si has puesto un mando inalámbrico y demás, te saldrá aquí. En mi caso, como esto mando es un poco chinorro, pues me sigue saliendo como teclado. Pero si yo lo doy aquí al botoncito y le doy a la flecha para arriba, verás que ya me sale. Entonces aquí voy a estar configurando lo que viene siendo la cruceta. OK. Es decir, ¿vale? Y este por aquí. Ahora voy a configurar el stick analógico. Hemos hecho esta cruceta. Ahora vamos a hacer el stick analógico, que es este. Entonces este para arriba, para abajo, izquierda y derecha. ¿Vale? Ahora tenemos los botones C. Quedamos arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Vale? Esto si tú tienes un mando de Xbox y demás, pues configurarlo como mejor veas. B y A. Yo por suerte he puesto un mando de 24, que me ha dado la casualidad. Y lo voy a hacer así. Z, el botón Start, y con eso lo tendríamos. Vale, faltan los botones L y R, los botones de hombro. ¿Vale? Y con esto decíamos, lo voy a dar a aplicar. ¿Vale? Porque en el caso se me va la mano. Una vez con el mando configurado, pues ya nos valdríamos aquí opciones, y no vamos a ir al apartado gráfico. Podemos cambiar el idioma, ¿vale? Guardarlo para que se nos cambie y entenderlo mejor. Por ejemplo, la resolución de la ventana, pues podemos poner, en este caso no hay 1080, pero bueno, vamos a poner esta. Vale, perdón. Primero tenemos que hacer aquí la que queremos, que corresponda más con nuestro equipo, y se hagan 16 novenos, que es esta de aquí. Entonces aquí, resolución de ventana, vale, esa no te va a dejar ir. Frames, pues vamos a ponerle 60. Bueno, mi equipo permite hasta 75. Vamos a ver si lo, si lo soporta en mi monitor. Pero bueno, podemos ponerle 60. Tampoco, tampoco hay que, que apurar la relación de aspecto. Pues esto, la recomendada, y por el efecto, que tenía esta consola, es 4 tercios. Entonces tienes 16 novenos, vale, para que los tire, e intentar ajustar el tamaño del, y se queda ahí, vale, eso ya depende un poco a gusto del consumidor. Yo me suelo gustar que se estire, porque no me gusta las franjas negras. Si es verdad que no es la, el tamaño original. Entonces, bueno, ahí como vosotros veáis. Entonces, bueno, pues yo lo voy a dejar en estirar, que suelo ponerlo, sincronización vertical, vale, y activar el multihilo, para tener un mejor rendimiento. Por aquí vamos a activar este, esto lo dejamos en alto, que es 8x, el filtro anti-stropic, también, vale, esto tendría que ser mejor que jugando un poco, si tu, si tu PC, pues no pudiera, con ello. Vale, con esto ya lo tendríamos, y por aquí podemos crear nuevos perfiles, ajustados para pruebas y demás. Vamos a ir a guardar. Ahora nos vamos a ir a otra ventanita, esta de aquí, a otra pestaña, mejor dicho. En estas ventanas, la verdad es que dejarlo tal cual, vale, en esta última, por si tuvieras tema de texturas, ok, pero para ahora no lo vamos a utilizar, y nada, pues aquí lo tendríamos, guardar y cerrar. En el caso hipotético, que tengas un PC un poquito, más austero, más, pues menos potente, vale, tendría que aquí ajustes, y seleccionar en este apartado, este de aquí. Entonces tú cuando das aquí, te vas a la, a la configuración de gráficos, y te sale, este, esta pantallita, vale, como veis, con muchas menos opciones, pues simplemente aumentarías, pues la resolución, a la que decíamos antes, si te lo, si te lo da, vale, la que puedas, eh, mejor, ok, y por lo demás, el resto sería igual, esto sí, pues eso, sería aumentarlo aquí, vale, y le vamos a aplicar, voy a dejarlo un poco, eh, como estaba, para no fastidiarlo, en mi caso, vale, como veis, ya el auto configurado, por si es que no lo configura todo, a diferencia de las versiones antiguas. Vale, pues ahora podemos a probar algún juguele, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Que podamos probar, por ejemplo, vamos a darle aquí, vale, me falta la ventana, vamos, ahí, ahora sí, con el intro, ajustamos a pantalla completa, voy a bajar un poquito, el volumen, también este, aquí, vale, para que nos pete, y lo vamos a probar, vale, la verdad es que por ahora, va de lujo, y estoy probándolo, voy a hacer una prueba así, rápida, vamos, uy, he puesto modo aventura, no, no creo que modo aventura, vale, pues me he puesto por aquí, la cámara, para poder ver el mando, para que lo veáis, el mando de T-4, no me, no quiero hablar contigo, a topísimo, como veis, como veis, pues va de lujo, va, va muy bien, vale, vamos a probar más juegeles, y probar a aumentar la resolución, vale, lo que voy a hacer, es aquí, en apartado de configuración gráfico, nos vamos a ir a aumentar aquí, bueno, esto es como la de salida, resolución de salida, y por aquí, madre mía, esto puedes aumentarlo, a topísimo, pues todo es demasiado, no sé, no sé si quiero jugar a ser, a ser dios, voy a darle un momento a este, y voy a probar, vale, aquí lo tenemos, he aumentado, vale, y por lo que estoy viendo, pues va bastante, bastante bien también, sigue jugando con ello, pero bueno, por defecto, este no saltaba, este juego, por defecto, lo dejaré, lo dejaré con el de, con el de, pues esto, con el de salida, vale, para que así, no tengas problemas, si también su ordenador es menos potente, lo que mola, es poder jugar, con el bandos line, entre 24, este USB, que me he hecho con él, vamos a probar algún otro juguera, vamos a pasar esto, y el perfecto, vale, uy, este, no quedó bien lo del joystick, porque doy para arriba, y se me va como para un lado, tendré que verlo, o es el joystick este, bueno, vale, o bueno, no sé, como se me iba, le voy para arriba, puede ser un poco para la izquierda, no sé si es cosa de este juego, tendré que probarlo, pero vamos, que también funciona de lujo, yo que estaba súper acostumbrado, a jugar este juego, con los controles de la época, fíjate los textos, pues esto es de la vocera, vale, del que he traído por el canal, y demás, vale, esto molaría, que también lo leyese, pero vamos, que no hay mucho más, vale, el joystick, funciona bien, no sé si lo estáis viendo, oye, tengo tiempo, pero juego, bueno, eso ya te he leído, no obstante, aunque acabamos aquí, el directo y demás, cualquier cosilla, comentario, pues dejarlo comentar, yo juego, vamos, vamos, bueno, como veis aquí, funciona de, el emulador de lujo, el mando, yo creo que es el joystick, un poco, que no va muy fino, ajá, es el oficial del canal, y que imprimió la carcasa, vamos, ves, sales ahí con buzzer, y revientas ahí a la, a la peña, mira, 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 y la verdad es que se ha configurado, me sorprende que se ha configurado, muy bien, avisarme si el juego está muy alto, o por defecto estuviera muy bajo, vale, o veis que, que dejo de apuntar al mando, o la webcam, o a menudo es vicio, me he echado con este, y, 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 Gracias por ver el video